Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, son las 10 y 48 ahora de la mañana. Vamos a conversar con el Intendente de Funes, el señor Rolly Santacroche. ¿Qué tal, Rolly? Buen día, ¿cómo estás? La verdad que, ¿qué tal, Marcelo? Es un placer, un gusto en este día importante para la ciudad de Funes porque se encuentran todos los ministros de la República Argentina en este momento en nuestra ciudad en una jornada sobre el cambio climático y la verdad que acabo de venir de dar una presentación y entonces me siento muy cómodo, muy feliz porque se encuentran toda esta gente en nuestra ciudad, ¿no? Por eso, gracias por el espacio que te hiciste para poder conversar con nosotros, Rolly. Y contanos un poquito más primero sobre esto, después te queremos preguntar de algunas otras cosas, pero primero sobre esto, ¿estás trayendo a Funes la organización de un encuentro importante? Sí, la verdad que sí, porque es la primera vez que se hace en nuestra localidad, la provincia de Santa Fe ha elegido nuestra ciudad como modelo en algo que mucho hablamos y pocas cosas se hacen, ¿no? Pero la verdad que durante estos tres años y medio nos situamos en un trabajo muy importante en lo que es el tema medio ambiente, energías renovables y todas las cosas que realmente hoy se sienten, Marcelo, casualmente, mirá, no solamente por la enorme sequía que hemos tenido, los ríos secos durante estos tres años y medio, sino lo más reciente, el humo que teníamos desde las islas de los ríos. Entonces, te digo todas las cosas que estábamos nombrando hace un rato, sino también, por ejemplo, lo más cercano que tenemos en este momento, que por ejemplo Montevideo no tiene agua postable. No, claro. Entonces, es un tema que hay que abordarlo realmente y luego cuando escuchar a veces a los candidatos a gobernadores que, por ejemplo, sobre esta temática que es tan importante, nadie opina porque no tienen proyecto, porque no lo conocen, la verdad que para nosotros, los municipios que estamos llevando un programa muy importante y sustentable, que no es solamente medioambiental, sino energético, tendría que ser una prioridad en este momento en la provincia de Santa Fe, lo que hemos hecho durante este tiempo. Pero bueno, agradecerte a vos, Marcelo, nuevamente por darnos la posibilidad y el espacio que me da. No, no, al contrario, al contrario, Roli. Y pese al crecimiento que está teniendo Funes, que es impresionante y explosivo, sigue siendo verde Funes. Es lo que nosotros pensamos, es lo que vamos a seguir sosteniendo, es lo que vamos a seguir trabajando en un programa de desarrollo, porque lo que más nos interesa a nosotros en este momento es no perder la calma y la tranquilidad y el microclima que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Por eso la gente ha elegido venir a vivir en nuestra ciudad, ¿no? Y mucho más después de la pandemia. Roli, las veces que conversamos me gusta hablar un poquito de política en general, porque vos sos bastante, o muy franco, cuando tenés que criticar a tus colegas, sea de cualquier partido que fuere. Realista. O realista, bueno. La verdad que lo que se está viendo en esta campaña, de un lado, del otro, de arriba, de abajo, es bastante malo, ¿no? No sé, decime tu punto de vista, tu impresión, por favor. Es doloroso, no, más que nada, que uno, qué sé yo, escucha. O sea, le gustaría ver, por ejemplo, que tengamos un programa, y quiero llevar adelante, de un tema que nos incumbe absolutamente a todos, no solamente a la ciudad de Rosario, sino a toda la ciudad de San Célite, ¿no? Que es la prevención de inseguridad. Es el tema, hoy en día, fundamental en la provincia de Santa Fe. Y la verdad que no encuentro yo, personalmente, alguien que habla cómo va a combatir, cuál es el camino que vamos a llevar adelante, cómo vamos a trabajar entre todos esta problemática que nos aqueja a todos. Y el gobernador de la provincia es una persona sumamente preparada, especializada, y en esta, y mucho más en una provincia, con tantas geopolíticas diferentes, nosotros generamos el 28% de las exportaciones a la República Argentina, y la verdad que no escucho un debate claro, serio y contundente sobre problemáticas que la gente quiere escuchar. Esa es la realidad, Marcelo. Sí. Yo no quiero escuchar dirigentes que se digan de todo entre ellos. Quiero que hablen de lo que les importa a la gente, y por sobre todo a los intendentes y jefes comunales que estamos todos los días con la gente. Porque yo salgo de la municipalidad y me encuentro con los vecinos, y les tengo que contestar, les tengo que dar respuestas. Y la verdad que me confunde a veces, más que nada, saber que en este momento es muy difícil llevar adelante un proceso donde no sabemos qué es lo que viene, ni cómo lo van a tratar. Entonces, mirá, yo hablo con muchos amigos, tengo amigos por todos lados, y primero la gente claramente no sabe qué es lo que va a estar en el domingo que viene. Después no sabe qué es lo que tiene que votar, qué es lo que tiene que votar. Entonces también los mensajes no son claros. Cuando la sociedad no siente, no tiene mensajes claros, confunde muchísimo. Sí, para empezar, han cambiado los nombres y los mezclaron. Efectivamente, el 90% de la gente no sabe cuándo ni qué tiene que votar. Y la política no se la está haciendo fácil, se la está poniendo difícil. Le cambian los nombres, hay una infinidad de candidatos, es tremenda. Se la pone más difícil todavía, ¿no? Este problema ojalá que nosotros en la Ciudad de Puebla no lo tengamos, creo que no lo vamos a tener. La gente acá tiene una mirada diferente, yo creo que hicimos un proceso político en nuestros tres años y medio totalmente diferente a lo que se veía en nuestra localidad. Y estoy convencido de que la gente va a ir a votar, bueno, allá de quién elija, eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, en tu caso particular, vos no tenés interna, no tenés primaria, no tenés paso. No, yo no tengo. Pero vas a ir, por lo tanto, directo a la reelección. Contame por qué elegiste la reelección. Elegí la reelección, Marcelo, por una sencilla razón. Nuestro proceso que estamos llevando adelante está a mitad del camino. Y la verdad que lo quiero continuar y lo quiero finalizar. Porque si se encuentra que no se lleva adelante todas las obras de infraestructura que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos siendo un hospital. ¿Qué te está faltando para tu hipotético segundo mandato? Ejemplo, tenemos que terminar el hospital, que es fundamental para nosotros. Tenemos que terminar la escuela primaria y una escuela secundaria, que sí o sí es muy necesaria. Después estamos haciendo obras de infraestructura que son sumamente importantes. cloacas, obras hídricas, pavimentación, se está haciendo el gasoducto que pasa por la ciudad de Pune, que eso va a dar a nuestra ciudad toda la presión que se necesita para barrios que son muy importantes y muy grandes, que no tienen gas natural todavía. Necesitamos que el próximo gobernador termine de hacer de una vez por todas los 30 años que necesitamos la colombia, solicitado por este gobierno provincial, que ya se está construyendo, pero necesitamos que lo terminen. Porque si no, no tenemos agua potable en la troncal y no tenemos presión para poder hacer las redes domiciliarias. Entonces son obras muy importantes que desarrollan nuestra ciudad y por sobre todas las cosas, vienen las inversiones y generamos puestos de trabajo. Roli, vos sabés que me ha tocado conversar con muchos candidatos o precandidatos a gobernador en esta campaña. Y a todos les digo lo mismo. Y me parece que probablemente vos, como intendente de Funes, que ha tenido tan tremendo desarrollo y crecimiento, probablemente lo compartas. Me gustaría conocer tu opinión. Yo les digo, la pujanza y la fuerza que tiene el sector privado en Santa Fe es tremenda. Pero el Estado provincial no acompaña, y las empresas de servicios públicos, especialmente las estatales, no acompañan ni en la velocidad, ni en la garra, ni en las ganas de que las cosas salgan. Hay que empujar como loco para poder avanzar. ¿Qué impacto ambiental tarda un año? ¿Qué la EPE? ¿Qué agua? ¿Qué el otro? ¿Qué esto? Se hace más difícil de lo que tendría que ser, me parece. Totalmente. A nosotros, cuando comenzamos, empezamos en esta acción, política de género público-privado. Por eso, el enorme cambio que tuvo nuestra ciudad. Yo soy un convencido, ya lo he dicho en algunas oportunidades, que lo único que genera puestos de trabajo son los privados, los que se levantan a la mañana temprano, abran sus persianas a su trabajo y generan puestos de trabajo. Yo he acompañado muchísimo al privado, porque lo siento, que es la persona más importante que tiene el Estado. El Estado tiene que regular, el Estado tiene que acompañar, el Estado solo, en estos 40 años de democracia que tenemos, ha fracasado. Y hoy en día, mirá la casualidad que lo que nosotros llevamos adelante en este proceso político nuestro, candidatos a presidente de la República están hablando. Así que me dejo contento. Hace una hora aproximadamente, un intendente de la ciudad de Córdoba, que ha sido electo, me dijo que quería visitar nuestra ciudad. Y que todos los ministros en este momento del medio ambiente haya elegido nuestra ciudad para llevar adelante este consenso que se está llevando en este momento en nuestra ciudad es importantísimo para nosotros, porque se nota que el trabajo que llevamos adelante es que tenemos que seguir adelante. Y entre todos, entre todos, más allá la mirada y el espacio político que uno ocupe, tenemos que trabajar entre todos en el ámbito metropolitano. Estos temas son fundamentales. Nosotros somos de 23 localidades en el Departamento de Rosario. Tenemos que trabajar la prevención y seguridad, el transporte y el medio ambiente. Pero eso es un tema fundamental en el sector. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ya casi no hay solución. La gente que no está metida en el tema no distingue dónde termina Rosario, dónde empieza Funes y al revés. Se va haciendo un gran conglomerado. ¿Qué te parece que es principal el tema del transporte, en la vinculación entre las ciudades metropolitanas, Rolí? Eso es fundamental. Es una deuda pendiente que tenemos entre todos los sistemas de transporte. Y muchos más nosotros, que sobre un arterio tan importante, creo que es bioceánica, como la autopista Rosario de Córdoba, donde sale el 80% del cerebro de la República Argentina, y en nuestro puerto, porque nosotros somos una provincia totalmente productiva, el campo del motor más importante que tiene la Argentina, nosotros se está construyendo el tercer parque industrial más grande, y nosotros necesitamos un buen día. Se están construyendo 80 naves en este momento, que tienen entre 500, 600, a 1.500 metros cada una. ¿Te imaginas que si nosotros no hacemos un sistema de transporte, ¿cómo va a llegar la gente a trabajar ahí? Es imposible. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Bueno, Roli, muy interesante. Estos pasos van a pasar con tranquilidad para los funenses, en este caso, porque veo que hay pocas internas, creo que no hay ninguna, inclusive. Me da la impresión de los distintos partidos, pero me puedo estar perdiendo algo. Pero marca, las PASO marca ya la tendencia, claramente, para la género. Y lo que yo quiero ser es la persona más votada, para que sea más tranquila, para ya tener la posibilidad de nuestro... O sea, vos estás pidiendo el voto ya mismo, aunque no tengas PASO, que igualmente la gente vote. La gente vaya a votar, que nos acompañe, porque saben perfectamente que nosotros lo que hemos hecho es un trabajo muy intenso, y lo vamos a triplicar los de la fuerza en los próximos cuatro años. Bien, te mando un abrazo, muchas gracias. Un cariño grande y muchas gracias por tener esta posibilidad. Al contrario, adiós, hasta luego. Hemos conversado con el intendente de Funes, Roli Santa Cruz.